Bienvenidos al acto de imposición de los pañuelicos a los niños y niñas nacidos en el año 2023. Vamos a proceder a ir llamando a los niños por orden alfabético, por los apellidos. Lo único si hay algún padre o madre que por protección de datos no quiere que hagamos la foto porque todas estas fotos luego se cuelgan en redes, entonces que nos lo avise para no tener problemas. Bienvenidos, este es uno de los actos más bonitos. Venimos ahora el ayuntamiento, la corporación, de poner los pañuelicos a las personas mayores de la residencia y tras ponerles a los mayores, ahora nos toca ponerles a los más jóvenes de Villafranca. Así que vamos a dar comienzo al acto y conforme os vayamos llamando os ponéis aquí delante y pondremos el pañuelico. Gracias. Pablo Aguado García Gracias. 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 Karina Alunda Jiménez Gracias. Gracias. Carmen Amigot Alfaro Gracias. Gracias. Bruno Arrondo López Gracias. Gracias. Catalina Barrutia Valdemoro Gracias. Gracias. Álvaro Garrueto Miranda Catalina Briceño Ventura Catalina Briceño Ventura Catalina Briceño Ventura Gracias. 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 Mario Garrueto Gracias. 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 Andonela Espinoja Sarúa Gracias. 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 Alan Huete. Gracias. Gracias. Marc Irizarry Rodríguez. Gracias. 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 Yara Jiménez Jiménez. Gracias. 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 Lucas Martínez Martínez Martínez. Gracias. Lucas. 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 Oye. Ya tienes dos y todo. Pero va a ser alguno futbolista o no? Ya es. Ah, vale, vale. Lucas. Y tu juegas al coagón o no? No. No? Ya está. Y ya está. Ya está. Yeah. Vamos a poner un zapato. Alaya Medina Cáceres. Alaya. Martín Otermín Espinal 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 Martín Otermín Espinal